Bajo la sombra fresca de un árbol florecido, qué mágico entrevero de música y amigos. El crepitar del fuego, resagia un buen asado, y el resoplar del fuelle, atiza un son del pago. La variedad de acentos motiva alguna chanza, pronto el sentir encuentra el mundo de las almas. En un rincón chuncano, la voz de la guitarra, trae noticias del monte, llorando una vidala. Un poeta atardecido, en la esquina de un verso, nos recuerda del canto, su cara y su reverso. La tarde languidece, en baidos de chicharras, y un merodear de perros, acecha las migajas. Una fuga de estrellas, un concierto de grillos, la noche llega en coplas, con la sazón del vino. En un rincón chuncano, la voz de la guitarra, trae noticias del monte, llorando una vidala.